Nadie es eterno, le meamos, dice más o menos así. Los adeles del verdadero. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no quedan ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve de sueño profundo. Cumplirás, llorarás, mientras te acostumbrés a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Gracias! Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, lloren por el que se queda, si lo quieren ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve de sueño profundo. Llorarás, llorarás, mientras te acostumbrés a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!